Para mí que a este se le sobrecalentó la neurona, se le tostó el moroco, se le tostó Vamos a ver qué es lo que te hace ¿Qué pasó? Estoy haciendo... ¿Qué tienes que hacer, silencio? Que nadie se puede enterrar ¿Qué es lo que estoy haciendo? Enterar, hijo de mi vida, enterar ¿De qué no nos podemos enterar? ¿De qué estoy haciendo? ¿De qué estoy haciendo? ¿De qué está? ¡Cabajo! Estoy inventando una máquina del tiempo ¿Ah? Una máquina del tiempo, dice Esto es una máquina que da... Además, Chopete, ¿cómo que no nos podemos enterar si los niños te están mirando hace rato ahí con el ferretreque ese que tú tienes? ¿Los niños? Sí, ya están ahí, ya ¿Ya están ahí? Sí, están ahí Bueno, los niños sí se pueden enterar porque al final de esto es para los niños Déjame hacerte una pregunta ¿Para qué tú quieres una máquina del tiempo? Si se puede saber... ¿Qué? ¿Por qué? Pero, Che... ¿Cómo tú vas a decir... ¡Chela! Para evitar... ¿El qué? Para evitar... ¡El fin del mundo! ¡El fin de año! ¡El holocaustro! Mira, 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 baja, 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 que te veo para arriba y para arriba Hazme el favor, vamos a presentar el programa y después tú me explicas Bueno, hay que apurarse porque... Dale, 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 vamos a presentar... ¡Miren, el fin viene! ¡Hola, niñas y niños! Bienvenidos sean todos a este programa hecho solo para ti Serán unos minutos divertidísimos donde cantaremos, bailaremos, disfrutaremos y todo lo demás Pintando con sonrisas y colores tu alegría Hacerte muy feliz mi ilusión de cada día Bien la pasarás Volarás como un cohete Y nunca olvidarás... A Chela Y a Chopete Somos dos payasos niños como tú Y si nos vemos viviremos dentro de tu corazón Y siempre que rías, ahí estaremos Regalándote canciones convertidas en juego Y cuando pasen los años y no sean tan pequeños Recuerda que somos... Amigos de Teno A ver, Chopete Ay, ¿dónde estás? Eh, eh... No, para que nos explicaras a mí y a los niños ¿Qué es eso del gran final del holocausto? Ay... Eso tan importante que tú estamos diciendo ¿Tú te estás burlando de mí? ¡No! ¿Tú te estás burlando de mí? ¡No, no, 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 no! Incapaz sería yo de burlarme ¡Cela, tú no a la Luisa lo que estás diciendo! Que es una cosa importantísima lo que tú estás diciendo Ajá ¿Cómo tú vas a decir que tú no sabes para qué yo quiero esa máquina? No, ni idea, ni idea Pero a ver, yo te voy a explicar Yo te voy a hacer una pregunta Ajá ¿Qué es lo que todo el mundo Ajá Espera siempre con alegría Con entusiasmo Y con mucha importancia? ¡Ya sé! ¡Ya sé! Los niños Ajá Las vacaciones Y los padres A que se terminen las vacaciones No, chela, eso no Mucho más importante que eso Ah, más Sí ¡Ah! Lo sé, lo tengo ¿Tú cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es importante Los niños los esperan siempre con zarangosidad Con paracanján Con paracinján Con paracinján Y con tremenda y ajá Pero no ¡No es eso! Algo mucho más importante Y sobre todo Mucho más ¡Peligroso! ¡Sí! ¡Es peligrosísimo lo que va a pasar! ¡Una cosa malísima! ¡Ajá! ¡Malísima! ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? El final ¿El final? El fin El fin El fin El buenísimo El fin El fin del año ¿Ah? ¿Cómo tú me vas? ¡Pero si el fin de año es buenísimo! ¡Pero si precisamente es eso lo que quiero que entiendas! ¡Que no es bueno! ¡Es un palo! Presuntamente ¿No es bueno? ¡No! ¡Eso es malísimo! ¿Cómo se va a acabar el año, Chela? Chela, si se nos acaba el año Se nos van a acabar los meses Se nos van a acabar las semanas Se nos van a acabar los días Las horas, los segundos Y no vamos a tener más vida en este mundo En este mundo ¡Respira! En esta insistencia ¡Respira esto! Y por eso es que estoy haciendo una máquina del tiempo Para volver a poner el año desde el principio Y así no se nos va a acabar nunca Que el año no va a llegar el fin de año nunca, 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 nunca ¡Ay, Chela! ¡Eso es una inteligencia que tengo yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Una ocurrancia! ¡Sí, sí, sí! ¡Una inteligenticitud! Siéntate, siéntate, mi vida Inteligentísimo tú eres A ver, Chos, vete, mi vida Cuando termina un año ¡Viene el año nuevo! ¡Sí! ¡No me digas! ¿Y si te equivocas? ¿Y no viene ese año nada? ¿Y si se le olvida que tiene que venir? ¿Qué? ¿O se queda dormido? ¡Ay! ¿O peor? ¿Qué? ¡Viene enfermo! ¡Ay! Como cuando el año ese le cogí 29 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡19! ¡19! ¡20! ¡21! ¡29! ¡No, no, no, mi solecito! ¿Qué te dice COVID-19? ¡Ay, qué sé! Además, Chofete, mira El fin de año Lo que más se disfruta Es la cena en familia Y la replete ¿Qué te has coges? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta la comida? Sí, me gusta Me gusta la comida Cada país Tiene sus tradiciones Y hay varias maneras De celebrar Y mira, Chay ¿Cuáles son las mangueras esas de celebrar? Porque, mira, Chela A mí me pasa una cosa No, sí, sí, pero espérate No me interrumpas Que te estoy explicando Para que aprendas Pero déjame decirte Hay varias maneras En todos los países Escucha En Cuba ¿Eh? Lo que más se disfruta Es una rica comida criolla En familia También puedes coger Un muñecón En familia Sí Un muñecón grande Así de retazos de tela Y le pegas a Candela ¡Ay! ¡Ay, chavallaba! ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! Se le pega a Candela O en el patio O en la calle El muñecón representa El año viejo A ver, cálmate Tú me estás diciendo Que se le da Candela Se le da Candela ¿Y quién es el muñecón ese? Un muñecón que se hace Con retazos de tela No te asustes ¡Ah, de metilita, de metilita! ¡Ah, de metilita! Hay familias Como la mía La mía Que es pa' changuera de naturaleza Que les encanta cantar Cantar y bailar ¿Cantar? Cantar y bailar Cantar y bailar Sí, se ve, se ve que le gusta cantar y bailar Les encanta Y le gusta Y ven acá ¿Quieres que te enseñe? No, no, no Que yo no sé cantar de eso Sí, pero te enseñe una canción De fin de año No, 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 no Sí, 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 sí Póngase bonito Fin de año Espíritu Espíritu de fin de año Mira, mira, chela Ponte bonito Hazme caso Te voy a enseñar una canción Dale Pero yo quiero decirte Ponte lindo Que te voy a enseñar la canción Pon cara linda Linda, pon cara linda 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 Cara bonita ¿Vale? Pero no puedo poner ¿Qué cara linda? Voy a poner yo viendo la cara esa Que te estás poniendo La cara bonita Chopete Tienes cara de macalión Dale Dale Bonito Bonito Saca pecho Saca que hija Lindo Lindo Ya, ya, ya No está lindo No está lindo No está lindo Nada más chupete Mira Te voy a enseñar la canción ¿Una canción? La canción de fin de año Pues a ver Lo primero que tiene que pasar Es que tú pongas la actitud 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 Y después te aprendes la canción Que dice así Ay, qué alegría Qué felicidad Llegó el fin de año Vamos a hacer que celebrarás Ay, qué alegría Ay, qué felicidad Llegó el fin de año Vamos a hacer que celebrarás Machucado, muchachas Ay, qué alegría Ay, qué felicidad Machucado tiene el cerebro ¿Dónde vas? Te tienes que aprender la canción Con mi espíritu Yo no sé cantar, chela Sí, pero tienes que aprenderte la canción Ay, qué alegría A ver, me está asustando un poquito Qué felicidad Llegó el fin de año Vamos a hacer que celebrar Ay, qué alegría Ay, qué agonía No, no, no Eso no fue lo que yo dije Alegría Ay, la agonía Alegría Ay, la alegría Ay, la alegría Ay, qué alegría Que le exigirá No, no Qué feliz 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 Felicia, mi tía No, yo no tengo feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz Qué exhala ¡Papá! 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 ¡Licia! ¡Felicitaria! ¡Licia la Felicia de... Felicia vive al lado de mi casa! Yo no he ido a ver a Alicia. ¡Licia! ¡Ay, Alicia! ¡Felices son primarios! ¡Felicidia! ¡Licia la felicidad de... ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué es esto, chicha! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡Eso era lo que es que ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, eso era lo que me estaba preguntando yo! ¿Hasta dónde es lo tuyo? ¿Qué es eso? ¡Una basura! Yo no lo sé. ¡No! ¡Te estoy diciendo facilito! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué agonía! ¡No, alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ay! ¡Llegó el fin de año! ¡Vamos! ¡Ay, qué celebrar! ¡Ay, qué alegría! ¡Ajá! ¡Qué felicidad! ¡Ay, sí! ¡Hoy al fin me baño! ¡Tengo una pestosida! ¡Ay, qué alegría! ¡Hala, vamos! ¡Qué es que sí, fila! ¡Hoy al fin me baño! ¡Tengo una pestosida! ¡Sabroso que no es alegría! ¡Mira, Sheila! ¡Yo mejor me vuelvo en mi máquina en el tiempo para mirar el tilaño desde el principio! ¡Ven acá, Chopete! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Porque yo lo que quiero explicarte. Bueno, Chopete, tienes que aprenderte la canción para poder celebrar el fin de año. ¡Pero, Sheila, déjame explicarte! ¡Mira, yo lo que... ¡Pero te vas a aprender la canción, sí o no! Mira, para que te pongas alegre, cuando termine el programa... ¡Pero déjame! ...te voy a llevar a ver a una familia hermosísima para que veas cómo ellos celebran el fin de año. ¿Te gustaría? ¡No, Sheila, porque mira, yo... ¡Ay, no, Chopete, pero con esa cara no! ¡El fin de año es alegría! ¡Qué felicidad! ¿Entiendes? ¡Qué gozadera es! ¡Ay, tienes que animarte! ¡Chela, es por ver... ¡Pero cambia la cara! ¡Chela, no me vas a dejar decirte lo que llevo tanto rato tratando de explicarte y siempre me interrumpes! ¡Ah! ¡Dime, dime! Mira, Chela... Yo inventé todo eso de la máquina del tiempo porque quería evitar que se acabara el año por un motivo no quería que llegar el fin de año para no pasarlo solo la verdad yo no tengo con quién despedir el año entonces mi familia que como son payasos están en el circo y y despiden el año allí y yo yo mejor me voy ¿Pero a dónde vas? Pues para mi casa ¡No! ¡Siéntate! Déjame explicarte algo ¡Siéntate! Sin darnos cuenta llegó diciembre el último mes del año el mes de las nostalgias de los reencuentros familiares el mes donde hacemos balance de todo lo que hemos vivido y pensamos en aquellas personas que nos han acompañado y en otros que por alguna razón ya no están junto a nosotros diciembre es un momento para recordar esos momentos difíciles que creímos no podíamos vencer pero también recordamos los abrazos las reconciliaciones diciembre Chopepe también es el mes de la alegría de los sueños porque depositamos en él nuestros anhelos en enero escribiremos otro capítulo de nuestra vida que estoy segura estará cargada de momentos mágicos lluvia de nuestra familia y nuestros seres queridos tú eres mi mejor amigo ¿quieres pasar el fin de año conmigo? claro Chela claro Chela y Chopepe te desean un feliz fin de año y un próspero año nuevo lleno de felicidad y amor cierra los ojos y eso que cosa es esto es alegría es felicidad recuerda amiguitos que siempre querrías allí estaremos regalándote canciones convertidas en juego y cuando pasen los años y ya no seas tan pequeño recuerda que somos amigos eternos esta es alegría es felicidad vale para mí ¡ajajajajaja! esta es alegría es felicidad llegó el fin de año vamos a que celebrar alegría ya no es posible llegó el fin de año vamos a que celebrar ¡Gracias!